Siempre en el horario de calor se trata de buscar el horario fresco que sería levantar temprano para evitar estos calores que está pasando ahora. Estamos plantando tomate, depende del momento se puede hacer lo que estamos haciendo ahora de brotar. También podemos hacer carga, las verduras, se saca la verdura fresca para enviarlo al mercado. Mis viejos, mi papá y mi mamá, trabajan en el campo, pero yo me dedico a ayudarlos. Yo soy estudiante, estoy estudiando una carrera de ingeniería mecánica, pero durante mis vacaciones suelo ayudar a mis padres. Y bueno, obviamente nunca perdí la costumbre de trabajar en el campo como lo hacemos desde siempre.